Unámonos a la oración de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como tantos otros temas, también en cuanto al término posmodernidad hay discusión. Algunos dicen que más que posmodernidad lo que existe es una modernidad tardía. Pero, digamos, no vamos a discutir por términos. Lo cierto es que el gran proyecto de la modernidad, con sus pretensiones de explicarlo todo y de mejorarlo todo, porque esa es una manera de resumir la modernidad, lo podemos explicar todo y podemos resumir todo, y podemos mejorar todo. Y, por supuesto, ese gran proyecto, llamémoslo así, pues finalmente colapsa. Y, pues comentábamos las causas de ese colapso, en cosas como las guerras mundiales, la destrucción del planeta, la permanencia de la injusticia, lo cual hace que se empiece a desconfiar del camino de la pura racionalidad como manera de aprender a vivir y convivir en esta tierra. Entonces, se va fraguando, especialmente en la posguerra, es decir, los años 50, 60 del siglo pasado, se va fraguando una mentalidad diferente que pone el polo completamente en el sujeto. Y lo que interesa ya no es tanto el dato exterior, objetivo, sino lo que empieza a interesar es fundamentalmente el sujeto. Es una especie de retorno, casi de retorno absoluto hacia el sujeto, pero la cosa es más completa, más compleja. Antes de sumergirnos en el tema de posmodernidad, yo creo que es bueno intentar una especie de balance de la modernidad, porque tratemos, pido yo, tratemos de evitar dos situaciones, tanto la idealización del proyecto de la modernidad, como la, llamémosla, la demonización o la condena global de todo lo que fue la modernidad. Tratemos de evitar esos extremos. Y por eso lo primero que intentamos es una especie de balance de la modernidad. Ahí aparecen cuatro palabras que las vamos a ir desarrollando. Indudablemente el proyecto de la modernidad está detrás del avance científico. Y el avance de la ciencia marca cambios muy profundos en tecnología, en medicina, en geografía, en conocimiento de este mismo planeta. Debe tenerse en cuenta que el proyecto de la modernidad no crece solo, sino crece a través de un sistema económico. Estoy simplificando muchísimo las cosas. Pero la modernidad crece a través de un sistema económico que se llama capitalismo y a través de un sistema político que en primer lugar es el imperialismo y que después deviene democracia. ¿Qué significa democracia y quién está detrás de la democracia es otro de los temas que tendremos que ver en estos estudios? Entonces, está muy relacionado el aspecto filosófico de la modernidad con el aspecto económico que se llama capitalismo y con el aspecto político que se llama en el siglo XIX fundamentalmente el imperialismo y sobre todo el imperialismo británico. Hoy lo que nosotros conocemos del Reino Unido, pues sigue siendo por supuesto una realidad política y económica muy, muy relevante, pero es que el siglo XIX es imposible de describir sin el imperialismo británico. Entonces, el avance de la ciencia en términos de geografía, geografía significa tomar plena conciencia de lo que es el planeta. Para nosotros es apenas natural desde escuela elemental o secundaria oír hablar del polo norte, del polo sur. Pero hubo una época en que ningún ser humano había llegado allá y son sobre todo los imperios y particularmente el imperio británico el que se propone avanzar hasta llegar a esos sitios. Algo así como tomar plena posesión de este planeta. Terminar de cartografiar, terminar de adueñarnos de este lugar, de esta nave espacial en la que nos transportamos y que se llama el planeta Tierra. Entonces, en el balance de la modernidad, evidentemente hay que mencionar la ciencia. En ese aspecto geográfico, ¿por qué es importante el aspecto geográfico? Porque es el que da una cosmovisión. Porque es el que te permite mirar un mapa y decir, en dónde estamos, en dónde no estamos, a dónde hemos llegado, a dónde no hemos llegado. A mí me llama la atención la cantidad de comunidades religiosas y de otras realidades de fe y de apostolado en la iglesia que continuamente están mostrando mapas, ¿no? Estamos en tantos continentes, estamos en tantos países. Entonces, nosotros ya crecimos con esa visión. Pero esa visión empieza a partir de la modernidad, de tomar conciencia de que existe un planeta y de hacer el mapa del planeta, que es algo así como tomar posesión del planeta. Junto a la geografía, estamos todavía en el capítulo de la ciencia. Junto a la geografía hay que mencionar la tecnología. Y la tecnología son muchísimas realidades. Esto que estamos haciendo ahora, que se pueda grabar con una calidad buena, decente, eso es tecnología. Que luego esto se pueda transmitir y que pueda llegar potencialmente a millones y millones de personas, eso es tecnología. Entonces, y eso en buena parte depende del avance de este proyecto, el proyecto de la modernidad. En términos de medicina, es impresionante el avance que supone la modernidad. Todo tiene sus límites. No vamos a decir que todo es perfecto, pero no cabe duda que los avances son impresionantes. Para nosotros es casi de rutina. Mira que tengo algún problema y el médico me receta un TAC. Pues ponte tú a averiguar cuál es la... Eso es tomografía axial computarizada. Ponte tú a analizar lo que es eso y toda la tecnología que hay detrás de eso. Eso en buena parte se lo debemos al avance científico y tecnológico y eso tiene que ver con la modernidad. Digo estas palabras para que no caigamos nunca en la tentación de hacer condenas globales. Porque nosotros mismos, en buena parte nos beneficiamos de esa clase, de esa clase de avances y de esa clase de mejoras. No todo es perfecto y bueno. El tema de la globalización es muy importante. La primera globalización realmente se debe a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la que crea una red de instituciones educativas con un idioma común que en ese momento era el latín y esa, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII y esa red de instituciones es la que luego va a permitir que dentro de una realidad llamada Europa los grandes descubrimientos, los grandes avances, los problemas fundamentales en matemática, en ingeniería o en geofísica o lo que sea, estén siempre en diálogo unos con otros. Eso se logra a través de esa primera globalización. La Iglesia es la primera que crea esa globalización. En el siglo XVI, la Iglesia Católica es la primera institución que tiene un pensamiento global en cuanto a los derechos. En Salamanca, la famosa Escuela de Teología de Salamanca, pues es el lugar donde se fundan, se ponen los fundamentos de lo que hoy llamamos derecho internacional. Eso surge ahí. Hay un nombre específico, en este caso pues se trata de un dominico, no es mi culpa que sea dominico, llamado Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria es prácticamente el fundador del derecho internacional y el derecho internacional es un modo global de pensar a la humanidad. Démonos cuenta que antes del siglo XVI y antes de todo este proceso que condujo a la modernidad, la norma usual en las culturas era existimos nosotros, existe nuestra raza, existe nuestro pueblo y los demás son extranjeros enemigos. Tener un pensamiento, una elaboración filosófica que llega a decir, esa es la conexión entre globalización y derechos, que llega a decir, todo ser humano por el solo hecho de ser humano tiene unos derechos. Ese avance de esa escuela filosófica y jurídica de Salamanca es absolutamente impresionante, porque ellos se preguntan allá en Salamanca, se preguntan si hay verdadero derecho, por ejemplo, para que alguien llegue a estas tierras y diga en nombre de su majestad el rey tomo posesión de estas tierras. ¿Qué derecho te asiste para decir eso? Es decir, ¿no tienen derecho a poseer su tierra los que son paganos por el hecho de ser paganos? Ese es el tipo de problema filosófico y jurídico que llega a la escuela de Salamanca. Y la manera como ellos abordan esas cuestiones y tratan de resolverlas, pues va a crear toda una herencia que llega hasta nuestros días. La mentalidad de que existen derechos, derechos universales, es algo que se debe fundamentalmente al pensamiento cristiano y concretamente a la Iglesia Católica. Que luego esas ideas se utilicen de otra manera, se manipulen, eso ya es otro tema. Pero la globalización, la idea de los derechos está conectada profundamente con la Iglesia Católica y está conectada profundamente con el proyecto de la modernidad. Por eso tenemos que ser bastante prudentes al hablar de estos temas porque una condena global, por ejemplo, lo de la modernidad, terminaría siendo una condena global también contra algunos aspectos de nosotros como cristianos. En el fondo, lo que necesitamos no es condenar a la modernidad, sino tratar de ver cuáles son los mejores logros y cómo se pueden integrar en un proyecto nuevo que no existe en este momento y que nosotros estamos llamados a ayudar a construir. Hacia allá vamos. Ese es, digamos, el punto de mira en todas estas reflexiones. Cuando uno corta la torta, ¿recuerdas la torta que tiene distintas capas? Cuando uno corta la torta, pues, se encuentra con que nosotros dependemos del lenguaje y de la manera de ser de la modernidad y todo aquello. pero es importante que sepamos que no todo fue bueno o que no todo fue malo. Dentro de la parte negativa hay algo que no se puede negar y es que la modernidad llevaba en sus genes, por decirlo de alguna manera, tres de las principales enfermedades sociales que hoy tanto se critican. es decir, racismo, imperialismo y colonialismo. Que se vivió de distintas maneras, eso es cierto. Si me preguntas a mí, pues yo prefiero el imperio español a los otros imperios de aquella época. Si me preguntas a mí. Pero que había una mentalidad imperialista, colonizadora, de superioridad y racista, eso no se puede negar. Eso aparece en el lado protestante y aparece en el lado católico. La capacidad de valorar al otro, al que no es como yo, al que no pertenece a mi cultura, al que no pertenece a mi raza, al que no pertenece a mi tradición, es algo que va a ir surgiendo muy poco a poco a lo largo de la modernidad y que en todo caso entrará siempre en conflicto con esta mentalidad imperialista. La mentalidad imperialista tiene como tres versiones distintas. Hay una mentalidad imperialista que es de extinción del otro. Lamentablemente eso sucedió en una gran parte de Estados Unidos, eso sucedió en una gran parte de Australia, con los aborígenes, por eso esa especie de complejo de culpa que lleva décadas en la mentalidad australiana. Hay un complejo de culpa por todo lo que les hicimos a los aborígenes. La mentalidad de extinción que es la manera más brutal de imperialismo estuvo presente en muchos lugares de África también. Ese es un tipo de mentalidad imperialista. Podemos llamar a ese imperialismo un imperialismo de extinción. El imperialismo de extinción tiene expresiones muy tristes cuando nosotros recordamos lo que hacía el Imperio Británico. Hay un dicho que todavía existe en África. dice esta especie de refrán africano esto lo supe por amigos colombianos que trabajaron en estos países en asuntos de epidemiología y ellos contaban de este dicho en África si pasas por un lago y ves que hay dos peces peleando hasta matarse quiere decir que antes pasó algún británico por aquí porque la mentalidad británica en buena parte de Asia y en buena parte de África fue esa llegar si tú comparas la fuerza de de los pueblos a los que ellos llegaban pues era considerable aunque los británicos tuvieran mejores armas pero es llegar allá y cuál era la estrategia típica de ellos empezar a volverse amigos de unos para pelear contra otros divide y reinarás dice el refrán ese es imperialismo de extinción y hay y esto sucedió en muchos lugares hay un resentimiento muy profundo yo tuve ocasión de ofrecer algunos servicios de apostolado y de formación en Hong Kong y en Taiwán y es impresionante ver como todavía hoy hay una profunda desconfianza que está metida en la médula de los huesos de muchos de aquellos habitantes con respecto a la mentalidad imperialista pues concretamente mentalidad británica y bueno cuando uno ha vivido en Irlanda pues uno sabe que hay razones para pensar así porque de hecho pues no fue distinto el trato que recibieron los irlandeses en muchas ocasiones o sea el imperio británico llevaba grandes adelantos gran tecnología grandes mejoras muy buena medicina para la época pero al mismo tiempo traía división y traía extinción ese es el imperialismo de extinción impresiona por ejemplo lo que yo escuché en Irlanda hace unos años pues cuando vivía allá impresiona lo que dicen algunos irlandeses todavía no hemos recuperado la población que teníamos antes de la gran hambruna del siglo XIX y para los irlandeses la causa principal de la gran hambruna fue un manejo fundamentalmente económico y político del imperio británico en aquella época el propósito mío no es que odiemos a Gran Bretaña no es que odiemos al Reino Unido pero es para que nos demos cuenta de cómo esta es una realidad muy mixta y cuando a veces uno se encuentra que algunos países asocian cristianismo con destrucción con agresividad con arrogancia eso no sale de la nada sale de esta historia entonces hay un imperialismo de extinción hay otro tipo de imperialismo que es de dominio económico y que es el imperialismo típico de China 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 no es de lanzar ejércitos para invadir China es de establecer acuerdos económicos que empiezan usualmente por grandes regalos y a partir de esos regalos y de esos acuerdos económicos poco a poco el estrangulamiento de las industrias y del comercio local esta es una mentalidad propia de la modernidad que sigue sucediendo hoy en buena parte la China actual vive más en lo que nosotros culturalmente llamamos la modernidad que en la posmodernidad es un fenómeno muy interesante de estudiar cuál es la mentalidad china porque uno a veces cree que todo el planeta o todo el mundo funciona a la misma velocidad y pasa por los mismos procesos al mismo tiempo entonces existe un imperialismo económico que apenas estamos empezando a ver lo que significa es algo muy muy complicado básicamente la estrategia china especialmente con países en vías de desarrollo o como los quieras llamar es ofrecer grandes regalos con la contraprestación de acuerdos económicos que significan la apertura de mercado para las industrias chinas y como China es realmente el proveedor de productos para el mundo entero eso significa que la llegada de los productos chinos en condiciones económicas muy favorables para el consumidor significa la desaparición de la industria local hace unos tres años tres o cuatro años China le propuso por darles un ejemplo le propuso a Panamá Panamá tiene Ciudad de Panamá tiene su servicio de metro como seguramente conocen y China le propuso a los panameños les vamos a hacer la extensión del metro desde Ciudad de Panamá hasta el aeropuerto el aeropuerto se llama Tucumán eso significa hacer cerca de creo que son 12 o 14 kilómetros de metro elevado y China puso el dinero y puso los materiales y puso los ingenieros es decir los miles de millones que vale eso es impresionante repito China no envía ejércitos ese no es el estilo pero que tiene que hacer o que tuvo que hacer que tenía que hacer el gobierno panameño para que esa maravilla sucediera pues firmar unos acuerdos que liberan de impuestos y que permiten entrada libre a productos chinos en Panamá y eso que significa pues eso significa que la industria panameña y el comercio panameño muy pronto empiezan a detectar un estrangulamiento y un colapso ese es otro tipo de imperialismo entonces existe el imperialismo de extinción que normalmente pertenece a una economía extractiva que es el estilo principal del imperio británico no necesariamente eso corresponde a lo que hoy es el Reino Unido pero que eso fue no lo podemos negar entonces existe imperialismo de extinción existe imperialismo económico y existe una especie de imperialismo mixto que en parte es un imperialismo de compasión y en parte es un imperialismo de extracción y que fue básicamente el imperialismo español en estas tierras es muy difícil describir lo que sucedió en estas tierras porque evidentemente había una extracción una extracción masiva pues de oro por ejemplo y la gente pregunta bueno pero donde quedó todo el oro que sacaron de nuestros países literalmente fueron toneladas de oro que salieron de Perú de Ecuador de Colombia de México donde quedó todo ese oro a donde se fue pues todo ese oro sirvió para financiar guerras y para tratar de defenderse los españoles en un contexto en un contexto europeo supremamente complicado que era el de finales del siglo XVIII y el de comienzos del siglo XIX piensa nada más en las guerras napoleónicas y todo lo que eso implicó en términos de gastos para España pero es muy difícil describir es muy difícil resumir el imperialismo español o el modo del imperio español es muy difícil describirlo sobre todo porque del norte de Europa vino la creación de lo que se ha llamado la leyenda negra la leyenda negra fue la versión británica del imperialismo español que trató de pintar con medias verdades y con grandes mentiras trató de pintar a España como lo peor de lo peor como una especie de horda de sádicos que simplemente robaban violaban y destruían y lamentablemente pues si hubo extracción y si hubo violaciones y si hubo crueldades eso es cierto pero es que todos los imperialismos tienen de eso es muy triste decirlo y en comparación con otros imperialismos en el imperialismo español hubo unos rasgos de compasión que es difícil encontrar en ninguna otra cultura compasión como puede ser un imperialismo de compasión pues si realmente si por ejemplo este dato mire hablemos de Colombia que por supuesto es lo que conozco un poco mejor la corona española financiaba la presencia de religiosos en lugares de indígenas y el mandato que recibían esos religiosos era hay que aprender las lenguas y hay que preservar las lenguas es algo impresionante el trato respetuoso hacia la cultura indígena acabó cuando llegó la independencia en este país por ejemplo hay que investigar por qué el suroccidente de Colombia no quería independizarse de España no pensemos que todo el mundo quería la independencia suroccidente significa especialmente la zona de Nariño la zona de Pasto no los pastusos no querían independizarse de España de ninguna manera y tenían razones muy claras para preferir el gobierno español con los defectos que tuviera que lo que vino que en la práctica fue un gobierno mazón efectivamente el trato preferencial preferencial en el sentido de un cierto respeto hacia el indígena se acabó cuando llegó la independencia si usted mira por ejemplo en el archivo nacional aquí en aquí no estamos en Medellín en Bogotá si usted mira por ejemplo el archivo nacional en Bogotá y usted mira las gramáticas todas las gramáticas fueron hechas por la iglesia católica el estudio las lenguas y la cultura indígena lo hizo la iglesia católica y fue un acto de respeto hacia los indígenas eso se acabó cuando llegaron los gobiernos de tipo librepensadores de tipo mazones cuando llegaron esos gobiernos ahí se acabó realmente la el trato respetuoso hacia el indígena bueno pero entonces que estamos diciendo que los españoles eran súper respetuosos de los indígenas pues no pues no había una cantidad de explotación había una cantidad de hijos ilegítimos y detrás de los hijos ilegítimos hay seducción y hay violaciones por eso digo que la realidad del imperio español es muy compleja no se puede resumir en palabras demasiado cortas y lo mismo es en distintos países mirando un poco sobre este tema uno mira lo que fue la primera evangelización en México es algo absolutamente sorprendente porque llegaron iba a decir toneladas llegaron cantidades de franciscanos los franciscanos fueron los primeros evangelizadores en México y uno mira el trato de aquellos franciscanos y uno mira la manera como fueron con los indígenas y uno mira la santidad de esos hombres y solo puede concluir era un imperialismo en el sentido de que si querían conquistar esos pueblos y querían unirlos a la cultura de la que ellos venían en ese sentido era un imperialismo pero la inmensa mayoría de esos franciscanos en México fueron santos y fueron santos llenos de mansedumbre y de bondad y de generosidad y hay muchos nombres que se recuerdan de aquella primera generación entre los más conocidos pues San Junípero por supuesto hay muchos santos que se recuerdan de esa primera generación pero hay muchos más nombres de religiosos que estuvieron evangelizando la primera avanzada de la iglesia católica en México fue franciscana después llegamos dominicos y un poquito después o casi al mismo tiempo jesuitas pero el primer rostro de la iglesia en México fue un rostro fundamentalmente en cuanto a la iglesia fue un rostro de compasión de mansedumbre de generosidad de ternura de ternura entonces hay un imperialismo también de la compasión por eso digo hay un imperialismo de extinción que simplemente quiere eliminar a las personas y adueñarse de los recursos tristemente eso ha sucedido en distintos países y de distintas maneras hay un imperialismo económico que en el fondo es un modo nuevo de extracción y que supone acuerdos que terminan por desangrar la economía local pero existe también un imperialismo de la compasión que ha brillado en momentos de la historia de la humanidad el ejemplo el ejemplo de San Patricio en Irlanda es otro otro testimonio de lo que es ese llamémoslo así imperialismo de la compasión porque Patricio que por cierto pues era británico Patricio llega a Irlanda con un propósito claro de conquistar por eso digo que es un imperio es conquistar pero es conquistar a base de santidad de pureza de generosidad de servicio de amor de mansedumbre de oración de penitencia de perseverancia porque estoy hablando de ese imperialismo o de esas clases de imperialismo porque nosotros no podemos meter en la misma bolsa todos los imperialismos no se pueden meter y porque nosotros decimos con alegría y con convicción Christus Imperat y nosotros creemos en el imperio de Jesucristo pero hay que tener muy claro que existen los otros imperios que existe el imperio de la extinción que anula al otro sin reconocerlo existe el imperio económico que mayormente lo que hace es aprovecharse del otro y desangrarlo pero existe el imperio de la compasión y el imperio de la compasión es el deseo el deseo incontenible de lograr corazones que se sometan al yugo de Cristo para que encuentren en él su victoria su amor su salvación para que todo lo que Cristo ganó para ellos en la cruz no se pierda ese imperialismo existe entonces en la modernidad pues se dan todos esos imperialismos debo decir que se dan no solamente en la iglesia católica hay también misioneros protestantes que dieron un impresionante testimonio de eso y esto también hay que tenerlo muy claro hay también testigos del evangelio en otras confesiones cristianas que realmente quisieron llegar a otros pueblos y transmitir el evangelio sin aplastarlos sin desangrarlos sino simplemente para que se sometieran a Cristo pero si hablamos en términos de escala es difícil competir con lo que logró España es muy difícil sobre todo porque hay algunos lugares algunos lugares a donde llegó el imperio español y donde se lograron cosas que hoy parecen como un cuento de hadas logros tan absolutamente preciosos estoy pensando en otra tierra que conozco diría yo de cerca y que amo profundamente estoy hablando de las misiones jesuitas en el Paraguay y en parte en el norte de Argentina por eso hay una provincia de Argentina que se llama la provincia de misiones porque se llama así pues por eso lo que logró el imperio español con el imperio el imperio de la compasión lo que logró es increíble esa historia de las misiones paraguayas yo pienso que para todos los que trabajamos en la evangelización y todos los que queremos el reinado de Cristo por favor lean por favor lean de las misiones paraguayas lean de lo que lograron los jesuitas yo creo yo creo que es de las ocasiones en que esta humanidad ha podido estar más cerca de lo que es ver el reino de Dios el reino de Cristo en esta tierra aunque Cristo nos advirtió el reino de Dios no está ni aquí ni allí o sea no podemos absolutizar ni canonizar ninguna experiencia específica pero lo que lograron los jesuitas en términos de formación humana y cristiana lo que lograron en términos de espiritualidad de armonía de todos los aspectos de la vida humana es una cosa impresionante y detrás de eso está indudablemente el imperio español entonces nosotros no podemos caer en un romanticismo decir que todo lo español fue bueno que todo fue bello no hubo rapacidad y hubo crueldad esa manera como se adueñaron del imperio inca o sea recuerda todo lo de lo de pizarro en el Perú es una cosa absolutamente vergonzosa hay muchas páginas vergonzosas para un cristiano como Hernán Cortés en México y así en todas partes no vamos a canonizar el estilo español pero los logros los logros de la corona española son cosas que uno se queda asombrado o sea tú ponte a pensar que en el siglo XVI tienes cuatro santos prácticamente conviviendo estoy hablando de Martín de Porres Juan Macías Rosa de Lima y este arzobispo como se llama el arzobispo ahora se me perdió el nombre el santo arzobispo de allá el arzobispo de Lima y que se la pasaba visitando la comunidad también canonizado entonces España hay que admirarla hay que quererla no la vamos a idolatrar pero hay que admirarla y hay que decir que en términos de evangelización nadie en toda la historia de la humanidad ha logrado lo que lograron los españoles con algunas cumbres de santidad con algunas cumbres humanas y cristianas como fue por ejemplo el tema de las misiones allá en allá en el Paraguay bueno entonces cerremos esta parte del balance de la modernidad ¿con qué nos quedamos? pues nos quedamos que hay mucho que hay que agradecer de la modernidad la ciencia de la que todos nos beneficiamos hoy el conocimiento del planeta el conocimiento incluso más allá de las fronteras de este planeta lo que nos ha dado del sistema solar del universo que con sus aplicaciones a la tecnología a la medicina es algo impresionante la globalización la conciencia de que somos una sola raza finalmente somos un solo pueblo toda la humanidad pero también bueno el tema de los derechos es muy importante pero también pues hay imperialismos y hay crueldades y hay cosas vergonzosas bueno dejamos ahí es un balance mixto es un balance mixto lo que encontramos con respecto a la modernidad pasemos ahora sí a los rasgos típicos de la posmodernidad hemos dicho que la posmodernidad nace de una decepción nace de una frustración nace nace de una especie de desconsuelo ese desconsuelo esa frustración era visible era notoriamente visible en la Europa de la posguerra y en la Europa que vivió prácticamente décadas bajo la amenaza de un holocausto nuclear masivo que iba a acabar con todos de ahí nace de ahí nace la posmodernidad y vamos a mencionar aquí los siguientes rasgos en la posmodernidad la verdad existe en dos sabores este pensamiento como muchos otros ya les he dicho lo tomo de Benedicto aunque él no utilice esa metáfora la metáfora es mía pero la idea es de él la verdad existe en dos sabores por una parte está la verdad científica que normalmente la gente no discute aunque eso también está colapsando ahora porque entonces ya tienes que hay sociedades de terraplanistas y hay una cantidad de gente que duda de todos los resultados científicos pero bueno en general dentro de la posmodernidad porque luego tenemos que hablar del colapso de la posmodernidad en general en la posmodernidad la verdad existe en dos sabores que quiere decir esta expresión quiere decir que por una parte se admite la verdad científica esa es verdad y por otra parte se admite la verdad subjetiva es decir mi verdad y estas dos verdades son indiscutibles son están fuera de toda discusión si tú vas a pelear contra la ciencia youtube te castiga entonces eso me pasó a mí por ejemplo hace meses yo hice un video con el tema este de las vacunas un tema que todavía hoy sigue siendo discutido todavía hoy la fecha de hoy es bueno decir la fecha 27 de diciembre de 2022 sigue habiendo grandes discusiones sobre el tema de vacunas pero muy serias y les está hablando alguien que ya recibió tres dosis o sea que yo no soy antivacunas en ese sentido pero en un video que publiqué en youtube yo decía que debería darse la libertad a las personas si vacunarse o no vacunarse frente a tanta discusión que hay y tanta incertidumbre que hay yo mismo yo mismo hasta donde llegó mi discernimiento yo mismo soy vacunado lo estoy diciendo aquí en público pero siendo yo mismo vacunado yo decía debería darse la libertad a las personas tomar precauciones para evitar contagios o lo que sea pero dar esa libertad pues pasaron unos meses y youtube suspendió el acceso a ese video me mandó una advertencia me castigó me dijo a la próxima le vamos a prohibir publicar otras cosas no sé qué o sea que la verdad científica esa no la puedes discutir no la puedes discutir dentro del ámbito de la posmodernidad pero acuérdate que está colapsando la posmodernidad y yo no sé hacia dónde vamos o mejor dicho en parte sí sabemos hacia dónde vamos entonces la verdad existe en dos sabores la verdad científica por una parte y la otra es la verdad de cada uno y la verdad de cada uno es la manera como tú te percibas es la verdad de la autopercepción entonces ¿cuáles son las dos verdades que existen? y repito este es un pensamiento que tomo del Papa Benedicto existe la verdad científica que es prácticamente la única verdad objetiva que tiene reconocimiento hoy y reconocimiento público y existe la verdad plenamente subjetiva que es la verdad de la autopercepción que tiene su manifestación más clara pues en la ideología de género yo me autopercibo ¿no? pero por supuesto que es un mundo repleto de contradicciones nos vamos a dar cuenta en estos rasgos típicos que uno de los problemas de la posmodernidad es que está repleta de contradicciones y esa multitud de contradicciones es la que crea una especie de disonancia cognitiva en las personas que habitan la posmodernidad porque yo por ejemplo no me considero habitante de la posmodernidad o sea yo miro lo que está sucediendo pero yo mismo no tendré cosas pero yo no me considero habitante de la posmodernidad los habitantes de la posmodernidad tienen disonancias cognitivas muy fuertes te voy a mencionar dos para que sepamos de qué estamos hablando mira por ejemplo esta disonancia cognitiva la tiranía de la autopercepción ¿qué significa tiranía de la autopercepción? que si yo me autopercibo mujer todo el mundo me tiene que considerar mujer y si yo me autopercibo hombre todo el mundo tiene que llamarme hombre y tiene que mirarme como hombre es la tiranía de la autopercepción pero por otra parte otro de los rasgos que veremos más adelante de la posmodernidad es el igualitarismo es decir tiene que haber derechos iguales para todos y por supuesto el modo de pensar igualitarista pues supone la reivindicación de los derechos de la mujer y supone que la mujer tiene ciertos privilegios por el solo hecho de ser mujer frente a lo cual muchas mujeres se están revelando hoy porque les parece que esa es una ofensa contra la mujer eso de que a ti te digan porque eres mujer te vamos a dar este puesto porque eres mujer vas a acceder a esta mesa directiva eso es ofenderte eso es decirte tú como persona no eres capaz pero porque tienes XX en tus cromosomas entonces te vamos a admitir aquí bueno entonces ¿qué pasa? que por una parte tienes el igualitarismo y por otra parte tienes la autopercepción y las dos cosas subsisten en el mundo en el mundo postmoderno las dos cosas igualitarismo y autopercepción pero cualquiera se da cuenta que eso tiene que entrar en colisión porque si yo soy hombre y me autopercibo mujer me tienen que mandar a la cárcel de mujeres y si yo soy hombre y me autopercibo mujer y me mandan a la cárcel de mujeres y empiezo a violar mujeres entonces ¿qué soy? ¿una mujer violando mujeres? ¿o qué soy yo? entonces por eso esta autora la autora de Harry Potter la señora Rowling pues ella dice un momento hay que distinguir entre quien se declare mujer y quien es mujer bueno se le ha venido el mundo encima le ha caído el mundo encima a esa señora por haber dicho eso o sea usted no puede decir eso pero tú ponte a pensar cómo se pueden conciliar esas dos pretensiones de la posmodernidad igualitarismo y autopercepción y otro ejemplo que siempre cito al hablar de estas cosas es el ejemplo de un argentino es que me parece genial resulta que en Argentina como en muchos otros países una es la edad de jubilación o de retiro de los hombres y otra es la de las mujeres pues este hombre aprovechando la legislación argentina fue a la notaria y se declaró mujer entonces como ya soy mujer yo me autopercibo mujer pero el hombre no se tomó una pastilla no tuvo problema con hormonas ni nada de eso no 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 creo que ni se ni se cambió el nombre simplemente ahora soy mujer y como soy mujer entonces él fue con sus papeles mira yo soy mujer ya me tienes que pensionar soy mujer y el hombre con su voz de varón es decir son los absurdos de la posmodernidad y estoy destacando el tema de los absurdos porque los absurdos de la posmodernidad son parte de la inestabilidad psíquica que es inherente a la posmodernidad o sea tú no puedes evitar la posmodernidad y conservar sanidad psicológica no se puede y eso lo están viviendo nuestros jóvenes acuérdate lo que decíamos en una de las sesiones anteriores todo empieza por los jóvenes pero luego se va propagando para toda la sociedad entonces la posmodernidad tiene tiene esas contradicciones internas esa por ejemplo es una contradicción interna la contradicción entre todos somos iguales pero necesitamos reivindicar a las mujeres pero que cada uno se autoperciba y entonces si yo me autopercibo entonces yo puedo adquirir derechos autopercibiéndome como hizo aquel argentino entonces yo me empecé a autopercibir y ahora estoy feliz autopercibiéndome claro porque qué mejor que autopercibir y ganar derechos y ahora mira esta otra contradicción si yo voy a la notaría siempre se habla de la notaría porque se supone que es el órgano público para eso si yo voy a la notaría y digo bueno me percibo como mujer entonces la notaría me declara mujer qué pasa si yo voy a la notaría y digo yo me autopercibo francés denme mi pasaporte yo me autopercibo francés entonces te das cuenta las contradicciones y cuando tú les planteas este tema cuando uno trata de dialogar este tema con los posmodernos típicos se llenan de impaciencia se llenan de insultos empiezan a decirte no entiendes nada lo que pasa es que tú y claro cura tenías que ser y empiezan a insultar y que homófobo inquisidor y no sé qué barbaridades pero es que no pueden argumentar si la autopercepción tiene tanto poder yo por qué no me puedo autopercibir por ejemplo italiano pero parla el italiano no no yo no hablo nada de italiano yo no hablo nada de italiano es prensito yo no hablo nada de alemán pero no te imaginas cuánto me percibo europeo no te lo imaginas es que llega un momento en el que yo yo me despierto y digo pero es que europeo soy es que no soy por qué no vale la autopercepción para la nacionalidad ¿sabes por qué no? pues por la economía por la economía porque si yo me autopercibo francés y me dan pasaporte francés entonces ya yo puedo empezar a disfrutar del dinero del desempleado francés así de sencillo y todos los privilegios que tiene ser europeo que no son pocos entonces apenas estamos entrando en el tema de la posmodernidad y ya debemos entender que es un terreno lleno de contradicciones y esas contradicciones van erosionando la estabilidad psíquica sé que he dicho una afirmación muy fuerte espero que youtube no me censure ahora y me castigue otra vez pero lo dije y lo repito no se puede evitar la posmodernidad y mantener una sanidad psicológica no se puede porque estas contradicciones son irresolubles irresolubles completamente que es exactamente lo mismo que cuando tú les dices a los posmodernos les dices porque la posmodernidad pues vive de la emoción vive del sentimiento lo vamos a ver ahora en otros puntos de estos entonces tú le dices al posmoderno tú le dices al posmoderno ¿crees que hay que proteger los huevos de tortuga? sí ¿y los embriones humanos? no o sea protegemos las tortugas y no protegemos a los humanos sí sí exacto exacto así es salvar a las tortugas pero también a las focas las focas por favor ah las focas son tan tiernas no por favor la foca la foca hay que salvarla y los nacidos de mujer no no ellos no eso sí la mujer tiene que disponer de su cuerpo pero es que no es el cuerpo de ella ya todos conocemos esos argumentos pero es que no es el cuerpo de ella pero es que hay que respetar el derecho de ella pero ¿cuál ella? porque si ella está embarazada de una bebita ¿de cuál de las dos ellas me estás hablando? la ella que está en el vientre o la ella que tiene vientre y está embarazada ¿de cuál de las dos ellas me estás hablando? maldito homófago inquisidor pederasta y le sueltan a uno insultarlo y ya no pueden más no se puede ser posmoderno y conservar sanidad psicológica no se puede sin embargo hay valores así como hicimos el balance de la modernidad hay que hacer el balance de la posmodernidad y descubrir valores porque es que no se llegó a la posmodernidad porque sí de hecho una de las cosas que han tratado de hacer los últimos papas sobre todo Benedicto y Francisco es rescatar algunos elementos de la posmodernidad elementos que son valiosos y que no debemos dejar perder entonces el primer rasgo típico de la posmodernidad es que la verdad existe en dos sabores la verdad científica y la verdad de la autopercepción o verdad subjetiva esas son las dos verdades que existen cuando Benedicto estudia este tema añade una conclusión muy interesante que para el mundo posmoderno y esto es fruto de la modernidad en el fondo viene de la modernidad acuérdate que el avance de la modernidad fue siempre un retroceso de la iglesia eso no se nos puede olvidar entonces como fruto del avance de la modernidad nos encontramos con una situación y esa situación es que carecemos de un suelo común para discernir las situaciones éticas esto ya lo mencionábamos en nuestra sesión anterior me parece la ética quedó en manos de la ciencia y como la ciencia esa frase ya la dije y como la ciencia es descriptiva la ciencia no es normativa no es posible formar una ciencia una ética a partir de la ciencia entonces si no existe una ética a partir de la ciencia ¿qué significa eso? pues significa que la ética que ahora ya toca ponerle comillas la ética que se forma a partir de la ciencia es la ética manipulada según las conveniencias de los políticos que es la ética de las estadísticas la mayor parte de las estadísticas son mentiras mira cuando cuando se discutió por primera vez en el congreso argentino cuando se discutió la cuestión del aborto es impresionante la lista de mentiras que se dijeron por ejemplo se decía que el número de argentinos muertos en abortos informales o ilegales es no sé cuánto no me preguntes la cifra que no me la sé y resulta que en toda Argentina no nacen todos esos niños en un año es impresionante cuando tú entregas la ética a la ciencia entregas la ética a los políticos a las conveniencias de los políticos y eso es lo que se lamenta Benedicto necesitamos una reflexión filosófica una reflexión que sea capaz de entrar en qué es el ser humano cuál es su dignidad intrínseca y por consiguiente cuáles son sus derechos inalienables eso es lo que necesitamos pero si la verdad solo existe en dos sabores esa ética no es posible solo existe la verdad tecnológica o científica y la verdad subjetiva y esto conduce a unas contradicciones y a unas situaciones absolutamente irresolubles segundo rasgo típico de la posmodernidad pues ya te imaginarás una moral subjetiva funcional utilitarista de situación de situación lo cual se ha metido mucho en la iglesia pero muchísimo la cantidad de obispos y teólogos que les tiembla la voz se rascan la cabeza y no saben cuándo responder cuando les preguntas lo que es de manual 101 de moral católica y la pregunta es existen actos intrínsecamente malos actos que sean malos siempre la moral católica siempre tuvo una respuesta para eso siempre que es una manera de decir que no todo es relativo que no todo depende de la situación que no todo depende de las circunstancias la moral católica enseña por ejemplo que el sufrimiento gratuito causado a un inocente sufrimiento gratuito significa sufrimiento evitable digamos mejor el sufrimiento evitable causado voluntariamente a un inocente siempre es siempre es perverso eso enseña la moral católica la moral católica enseña que siempre es malo siempre es perverso siempre está mal blasfemar siempre hablar en contra de Dios de su existencia de su gloria siempre es negativo estos son solo dos ejemplos los dos ejemplos principales de lo que la moral católica siempre enseñó pero hoy tenemos obispos que no saben responder a esa pregunta si saben pero no quieren responder a esa pregunta porque se ha vuelto realmente tan tan invasivo ese pensamiento relativista situacionalista se ha vuelto tan invasivo que tenemos obispos y sacerdotes y teólogos que no se atreven a responder eso porque quieren que todo sea según 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 y resulta que esa moral tan clara que nosotros recibimos por ejemplo de un santo tomás de aquí no dominico no puedo hacer nada esa moral tan clara que recibimos de santo tomás de aquí no cuando dice la valoración del acto humano está en primer lugar en el objeto en segundo lugar en la intención en tercer lugar en las circunstancias las partes integrales del acto humano voluntario objeto intención circunstancias pues eso ha desaparecido y ha desaparecido a nombre esto es para mostrar cómo este posmodernismo ha entrado o posmodernidad posmodernidad ha entrado de lleno en la iglesia católica especialmente en el campo de la moral es impresionante es impresionante entonces tienes la cantidad de teólogos que temen temen no parecer actualizados si dicen que hay cosas intrínsecamente malas temen no parecer actualizados si dicen que no todo puede depender de las circunstancias temen no parecer actualizados sino utilizan la terminología que hoy se va imponiendo un poco por todas partes entonces esto está ya en la iglesia y esto pues hace más difícil el cansancio episcopal del que hablábamos ayer esto hace más difícil hace más pesado porque hace que muchos de nosotros nos sintamos profundamente aislados profundamente solos y es muy pesado estar tan solo o mejor es muy pesado que nuestros principales amigos están todos en la gloria del cielo es muy pesado eso entonces la moral propia de la posmodernidad es una moral en general subjetiva funcional utilitarista basada en las circunstancias personales y en la mimetización con las tendencias sociales la mimetización entonces hay temas que se van poniendo de moda esas modas esas tendencias esas trends son las que salen en los hashtags son las que salen pues en las etiquetas de las redes sociales entonces por allá una señora empezó a poner una señora empezó a poner de moda el me too para indicar pues que ya había sido abusada lo cual es una tragedia y por supuesto ninguna de nosotros está de acuerdo con eso pero es para decirte que las cosas se ponen de moda entonces la moral actual en el mundo posmoderno es un asunto es un asunto de moda oye y como terminó porque ya empezó a declinar pues ya hace meses meses atrás empezó a declinar esa especie de moda del me too cuando empezó a declinar pues cuando empezó a descubrirse que una cantidad de acusaciones de esas señoras eran falsas por supuesto que ha habido muchísima violencia contra mujeres y por supuesto que aquí rechazamos en los términos más vigorosos posibles cualquier abuso contra la mujer pero no cabe duda de que ha habido una cantidad de situaciones que son falsas situaciones que a veces son demenciales mire esto que pasó que ustedes van a creer que me lo estoy inventando y no me lo estoy inventando prepárense por favor para un trago simpático y amargo resulta que una pelea de pareja hay que aclarar en estos tiempos hombre y mujer la pareja entonces una pelea de pareja la cosa va escalando gritos más gritos insultos en un momento dado golpes de parte y parte y a este varón pues se le va la mano y le da un golpazo a su esposa una cosa absolutamente repugnante bueno todos estamos de acuerdo en eso entonces la esposa lo va a denunciar por violencia de género y entonces el hombre antes de que ella lo denuncie por violencia de género se declara mujer entonces ahora ya ella no puede denunciarlo por violencia de género porque ya no es la violencia de un hombre contra una mujer es la violencia de una mujer una mujer con barba una mujer XY y una mujer con todo su equipamiento genital idéntico y sin cambios pero ya no ya no me puedes denunciar por género porque ya soy mujer ya no me puedes denunciar entonces ya es un accidente doméstico ya no puede denunciarse esto está pasando en España es decir esos son los extremos ridículos a los que se llega con este tipo de cosas y la violencia de las mujeres que la de ellas la de ellas contra otras mujeres por ejemplo está sucediendo un fenómeno que es muy triste porque es que toda forma de abuso es triste pero es que toda forma de abuso es triste la haga hombre la haga mujer la haga quien sea entonces mire lo que está pasando que yo conozco pues directamente por testimonio de las protagonistas resulta que con esto de la promoción de mujeres y con la idea de que todo tiene que ser 50 y 50% en todas las mesas directivas por lo menos la mitad tienen que ser mujeres y la mitad o más de los docentes tienen que ser mujeres y bueno todo este tema de todo este tipo de feminismo pues está empezando a suceder un hecho muy interesante y es que hay muchas mujeres que por supuesto están trabajando en un entorno rodeado y repleto de mujeres y que se sienten profundamente oprimidas por otras mujeres y ahora que como se llama ese tipo de abuso cuando se presenta explotación laboral cuando se presenta humillación abuso verbal de unas mujeres contra otras eso que delito es hace poco escuché un podcast interesantísimo un podcast no un video era un video donde una una señora hablaba de ella casada y ella hablaba de como actualmente no hay una tipificación para la calumnia por delito de género venga y le explico mire el problema tan grave que hay resulta que esta mujer es casada el esposo trabajaba en un colegio que no sé si era mixto de solo chicas y resulta que como se puso de moda denunciar pues algunas de estas estudiantes se pusieron de acuerdo y lo denunciaron a él por abuso es una cosa gravísima porque claro son menores de edad por supuesto el daño que le han causado es brutal han arruinado su carrera docente lo han destruido psicológicamente el daño económico es impresionante estoy hablando del esposo de la mujer que hace el video pero este hombre animado en buena parte por su esposa empieza a pelear contra esa injusticia empieza a pelear contra eso finalmente se logra demostrar que todo era mentira que las chicas habían mentido y habían calumniado como habían calumniado ellas entonces bueno entonces hay una finalmente pues él quedó completamente exento exento pero destruido o sea tú te puedes imaginar cómo queda una persona después de esto él quedó exento de culpa pero totalmente destruido y qué les pasó a las niñas nada el dictamen del juez o de la juez miedoso porque todo esto crea miedo miedoso la posmodernidad está repleta de miedo esto es muy importante que usted lo tenga y porque eso explica el daño psicológico usted cree que la epidemia de suicidios en que estamos es por nada es por la disonancia cognitiva es por el miedo el miedo entonces mire esto que sucede cuál fue el parecer del juez en el caso de esas chicas que le arruinaron la vida a ese señor error de juicio en ellas como ellas cometieron error de juicio entonces bueno son menores de edad y ya sabes que cuando uno es menor de edad puede tener un error de juicio y como es un error de juicio pues eso se queda así entonces esta señora está haciendo a través de internet una campaña para que se tipifiquen el código penal me parece que ella es española pero no estoy seguro el lugar donde yo conozco pues que yo sepa puede haber más donde yo que yo sepa que están pasando más de estas cosas es España pero una cosa absurda una cosa brutal ella dice necesitamos codificar en el derecho penal la calumnia por delito ¿cómo se llama? delito de género la calumnia frente a delito de género por delito de género como se llame eso entonces date cuenta a dónde conduce esa moral subjetiva y el miedo al que conduce este año no me estoy inventando nada amigas queridas este año estuve en una misión en Estados Unidos con población hispana como caso muy curioso los sacerdotes con los que estuve trabajando eran cuatro sacerdotes tres de ellos venezolanos bueno y entonces excelente trabajo bueno hicimos un equipo muy interesante en esos breves días porque fue una misión muy corta entonces me contaba este sacerdote un sacerdote que está como se dice popularmente prestado allá en esta diócesis de Estados Unidos me contaba lo que está sucediendo la locura que está sucediendo en Estados Unidos con los menores de edad y les voy a dar aquí dos testimonios para que ustedes vean por qué la posmodernidad es el imperio del miedo primera historia resulta que un niño acusa a un sacerdote y que Dios me proteja y por favor ustedes siempre sigan orando por los sacerdotes porque realmente contra nosotros en este momento hay un armamento jurídico bárbaro terrible entonces un menor de edad acusa al sacerdote ¿de qué lo acusó? pues básicamente lo acusó de abuso y un abuso que empezó porque se supone que el sacerdote lo indujo a ver pornografía todas estas historias son sucias y son horribles de oír pero hay que compartirlas porque eso es lo que está pasando ¿sabe qué salvó al sacerdote? porque ya el sacerdote iba para la cárcel y ya el sacerdote iba a ser suspendido en la diócesis porque ese es el otro problema los obispos están repletos de miedo y lo primero que hacen es castigar al sacerdote mientras se aclara si eres culpable o no tú quedas suspendido mientras se aclara esa es la normativa actual en los Estados Unidos de América tú quedas suspendido y no solo en los Estados Unidos ya en buena parte de Colombia ya hay provinciales y hay obispos que están obrando de la misma manera pero esta historia sucedió en Estados Unidos ya lo iban a suspender o sea ya venía la guillotina contra el hombre ¿sabes qué lo salvó? que en esa casa cural donde supuestamente había sucedido eso hay una cantidad de cámaras las cámaras fueron la salvación las cámaras demostraron que el niño efectivamente entró al computador del sacerdote en la oficina del sacerdote cuando el sacerdote no estaba para algo había salido estaba teniendo alguien lo que fuera el niño entró ahí porque el niño se movía por la casa cural niño adolescente entró ahí se puso a ver sus porquerías de pornografía en el computador del sacerdote y resulta que esa era la prueba de que el sacerdote era el que lo había inducido a él sin esas cámaras ese cura estaría hoy en la cárcel sin esas cámaras entonces fíjate como la posmodernidad se convierte en un imperio de miedo en un imperio de miedo ¿por qué? por lo que hemos dicho porque todo el mundo se ofende porque todo el mundo denuncia porque todo el mundo porque todo el mundo está repleto de sus derechos y ausente de sus deberes eso eso es lo que está destruyendo y esa es herencia de esta moral subjetiva de esta moral relativista como han descrito varios hemos pasado del relativismo a la tiranía del relativismo y la tiranía del relativismo ¿qué es? la imposibilidad de enseñar algo diferente que no sea relativismo la imposibilidad bueno estos diagnósticos son dolorosos vamos a ver un último elemento de los rasgos típicos de la posmodernidad ¿en dónde encuentra su soporte el hombre posmoderno típico o mujer claro? cada persona encuentra su soporte no en una cosmovisión no en una institución no en una iglesia no en una fe sino en unas cuantas relaciones humanas es decir la novia se convierte en todo el novio se convierte en todo el grupito de amigos se convierte en todo ese es mi todo ese es mi universo el resto del mundo no importa es la absolutización del pequeño círculo de los que son relevantes para mí y aquí encontramos otro elemento de inestabilidad psíquica típico de la posmodernidad y que está destruyendo a nuestros jóvenes ¿qué crees tú que pasa cuando una persona absolutiza su pequeño grupo de amigos? pues pasa que cualquier decepción se ve magnificada hasta unos límites absurdos entonces si todo mi mundo son mis amigas y resulta que una de mis mejores amigas me traiciona ¿qué sentido tiene la vida? me suicido lo que sigue es el suicidio la absolutización del pequeño círculo y en ese pequeño círculo nos entendemos reímos nos apoyamos nos queremos y cuando te falla el pequeño círculo entonces la persona que tiene una pertenencia más grande ¿qué es tener una pertenencia más grande? la fe por ejemplo la fe es una pertenencia más grande porque eso significa que como dice el Salmo si mi padre y mi madre me abandonan el Señor me recogerá pero si yo no tengo una fe más grande que fe en mi pequeño círculo si mi fe más grande es la fe en mi novia o en mi novio si esa es toda la fe que yo tengo el día que ese novio o esa novia o esa novia se va o traiciona el mundo se acaba el mundo se acaba y por eso pues algunos se ven completamente devastados y otros sacan otra conclusión la conclusión es uno no debe relacionarse ni implicarse con nadie eso ya está pasando en Japón existe un nombre nunca me lo he aprendido para esos jóvenes que ya no tienen relación con nadie su relación es videojuegos eso es esa palabra eso es esa palabra tamagori creo mucho que es esa palabra son personas completamente aisladas ¿por qué? porque esa es parte del colapso de la posmodernidad inevitablemente si yo me doy cuenta que le puse toda mi confianza a una persona y me falló le puse toda mi confianza a unos amigos y me fallaron lo mejor es ponerle toda mi confianza a un robot o ponerle toda mi confianza a un videojuego o ponerle toda mi confianza a mi yo ustedes dense cuenta bueno supongo que algunas de ustedes o muchos de ustedes no serán tan tan frecuentes en redes sociales hay mucha basura en redes sociales pero también hay cosas muy interesantes tanto en lo que uno puede ofrecer como en lo que uno descubre de estas realidades yo por ejemplo estoy aterrado de la cantidad de mensajes que le dicen a las personas la única persona en la que puedes confiar eres tú el único que te puede salvar eres tú tú no cuentas sino contigo la única persona que te puede dar motivación eres tú eres tú eres tú yo no sé seré yo el único no creo seré yo el único en esta sala que siente que eso es una bomba de tiempo tú sabes lo que es decirle a un chico a una chica de 15 años la única persona con la que cuentas eres tú tú sabes lo que es decirle eso eso es lanzar a la persona al abismo porque el día que se sienta bien y entusiasta pues va a creer que puede comerse el mundo en dos bocados pero que va a pasar el día que se sienta deprimida si la única ayuda que yo tengo soy yo y yo estoy mal entonces no tengo ayuda entonces no queda nada no queda nada sino drogarme no queda nada sino matarme no queda nada por eso la posmodernidad en la medida en que significa el ocaso del logos esa es una de las definiciones más bonitas de posmodernidad que yo conozco la posmodernidad es el ocaso del logos es el ocultarse de la capacidad de razonar ocultarse de la capacidad de la palabra la palabra desaparece y de hecho la desaparición de la palabra es lo que vemos en la música hoy la mayor parte de la música que es un poco de vulgaridades mal pronunciadas la mayor parte no toda una cantidad de vulgaridades mal pronunciadas donde en el fondo la letra no importa lo único que interesa es el ritmo y eso sí muevan alga y muevan alga y eso es lo único que importa no interesa otra cosa entonces esa es la muerte del logos es el ocaso del logos bueno ustedes se preguntarán si se puede encontrar algo bueno en esto pues sí se pueden encontrar cosas buenas pero esas cosas buenas las veremos más adelante en nuestro siguiente capítulo no se lo pierdan gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el que exista la vez y siempre por los siglos y los siglos amén y al Espíritu Santo